del ejército, nos vamos al juego y el partido nos da emociones. Y comienza el juego con este gol, precisamente del autogol de Junior y Zaguirre. Aquí está la jugada, ahí está Junior el que termina desviando la pelota, el 1 por 0 en el marcador. A los 10 minutos Motagua ya estaba abajo en la pizarra y luego vendría este otro gol y este de Carlos Will Mejía que ponía el 2 por 0, se le va arriba rápidamente al minuto 20.34, ya Olimpia tenía dos goles ante un Motagua que reacciona ya en el segundo tiempo, pero ya se vuelve tarde. Es por cierto un golazo el que le sale al chino, dijo Amiri, usted cómo le pega desde ahí y la pelota al ángulo para convertir el 2 a 1, ese sería el resultado final de este partido entre el cuadro Olimpia y Motagua. Hoy en el Nacional de Tegucigalpa ganó el Olimpia y mantiene, con el triunfo Olimpia alcanza 10 puntos al equipo Real Sociedad en la primera parte de Real España, con el empate Real España se queda todavía como segundo, así que el... ...